no sé si os ha pasado a vosotros a mí sí pero no siempre me apetece el mismo tipo de perfume y también depende de la ocasión si es una noche pues un perfume más intenso o es en verano te apetecen los más frescos en fin dependiendo con quién vayas pues te apetece un tipo de perfume u otro pero claro cómo obtener esa variedad al alcance de nuestro bolsillo pues para eso tenemos la línea clásica que ojo no nos olvidemos que tiene una calidad excepcional similar a la que tenemos en la línea de los famosos o la línea de diseño además y esto es lo que siempre damos mucha importancia en este grupo porque somos personas que cuidamos mucho la salud es que nuestros nuestros perfumes no tienen base química para que un perfume dure más tiempo se le pone una base química pero claro eso ahí lo decimos es químico que es lo que hace el r subir los la cantidad de aceites esenciales por esa razón yo cuando me pongo una prenda después de una o dos semanas una prenda que no se ha lavado hablo de un fular hablo de que te digo yo de un abrigo en fin pues digo este día me puse este perfume porque porque me dura muchísimo aparte de que mi olfato ya está totalmente acostumbrado a nuestros perfumes de lr porque deberíamos de pasarnos a los perfumes de lr con esa base natural y sin base química bueno muchas personas consideramos los perfumes como algo especial un toque de distinción que nos identifica de hecho sabes que hay algunos olores por ejemplo el jabón heno de pravia me recuerda a mi madre porque se lavaba con jabón heno de pravia así es que identificamos los olores con personas o momentos de nuestra vida así es que los perfumes están formulados para tocar una parte de nuestro cerebro que solamente se utiliza con los olores además los perfumes están formulados por sustancias de bajo peso molecular tiene una capacidad elevada de penetrar en la piel por lo tanto es muy importante asegurarse de elegir un perfume que sea seguro como los perfumes de lr vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas mirar los ingredientes de las fragancias se pueden obtener de fuentes naturales productos obtenidos de las plantas por medio de destilación de extracción o de sustancias sintéticas que se obtienen de las reacciones químicas bueno pues en los ingredientes de los perfumes convencionales pueden encontrarse sustancias químicas que son responsables de alergias de dermatitis de irritaciones oculares además se están realizando estudios sobre los posibles efectos cuando respiramos a corto plazo pero sí a largo plazo que demuestran los potenciales peligrosos de estos compuestos de hecho tengo una amiga que ella antes de la pandemia utilizaba mascarilla por su sensibilidad a los químicos y me acuerdo que un día la vi sin yo esperarlo y dije perdona mar y no te saludo porque llevo mi perfume y ella me dijo tus perfumes no me molestan porque porque nuestros perfumes no tienen base química en los perfumes tradicionales se le agregan solventes y fijadores de aromas que provocan un impacto a nivel de nuestro sistema inmunológico un impacto en nuestro en nuestra piel y también un impacto ambiental el problema está en la normativa europea que no hace distinción directa entre perfumes sintéticos y perfumes naturales así es que comprar un perfume que contenga como el listado de ingredientes sólo perfume nos estamos llevando a casa un producto lleno de alérgenos y otras sustancias que permita que van a permanecer desconocidas para ti pero si tu organismo tu sistema inmunológico tu piel incluso tus pulmones lo van a detectar mirar según una encuesta de greenpeace los ingredientes químicos de los perfumes más dañinos para el ser humano y el medio ambiente serían los éteres de la de talato y los musgos sintéticos y esto se debe a que se sabe que estos químicos son muy dañinos para la salud y pueden causar daños irreversibles una vez que hayan penetrado en el cuerpo al inhalarlos esta intoxicación no es aguda sino es crónica no nos tiene un impacto rápido pero si se prolonga en el tiempo es decir para toda la vida y estos químicos permanecen en nuestro sistema y se van acumulando los tejidos grasos de nuestro cuerpo y esa acumulación en los tejidos de musgo sintético pueden causar daño en el hígado además de inhibir la función cerebral y la comunicación hormonal de hecho fijaros que a veces llevamos años utilizando un mismo perfume que al tener estos componentes no nos damos cuenta que es que es un no voy a decir un asesino en silencio no pero si nos está haciendo un daño en silencio en resumen el peligro está ahí pero no se puede ver es muy complicado poder distinguir una fragancia sintética de una natural con solo olerla por eso la única opción es que te den la garantía la seguridad de que estás utilizando un perfume que tiene que es ecológico que es natural que no tiene base química mira nuestros perfumes no provocan nuevas alergias en los perfumes convencionales es muy común leer perfume a la rosa cuando en realidad no hay traza de ingredientes de este ingrediente en su formulación los perfumes de leer están hechos con esencias naturales y no contienen ingredientes de síntesis por lo tanto un perfume de lr que él que te diga que lleva rosa o que lleva lavanda o que lleva cedro pues contiene extracto natural de estas plantas o de estas maderas y no tiene olores no tiene composición química de cedro o de rosa porque estos son los que son los que dañan sin embargo nuestros componentes difícilmente van a causar alergia por simplemente alguien que no sea alérgica a la sustancia en concreto porque sabemos que hay personas que son alérgicas a la manzanilla y sin embargo la utilizamos para limpiar los ojitos de nuestros niños así es que y por otro lado nuestros perfumes tienen un menor impacto ambiental el mayor o menor impacto ambiental de un producto cosmético puede parecer algo irrelevante pero a largo plazo marca la diferencia al no ser un producto al no ser producido por ingredientes de síntesis los perfumes de leer re causa un impacto ambiental muy muy reducido luego otra cosa es que suele utilizarse alcohol de origen vegetal para su emulsión en particular es muy utilizado el alcohol de uva porque a diferencia del alcohol tradicional no reseca la piel está elaborado con productos naturales nuestros perfumes no incluyen ingredientes como parafina y otros derivados del petróleo sino que están productos formulados con productos biológicos y certificados y luego otro tema a tener en cuenta la calidad de nuestro perfume es tanta que son son más duraderos por lo que os decía en un principio por su alta concentración de aceites esenciales a diferencia de otros fabricantes mientras que nuestro agua de perfume tiene entre un 10 y un 14 mientras que los de agua de perfume de otras marcas tienen entre un 10 y un 14 por ciento de aceites esenciales los perfumes de leer re están demostrados que contiene una concentración mucho mayor incluso hasta un más de un 20% cuál es su perfume y luego por otro lado acuérdate tenemos la perfumería más pequeñita del mundo la star box que en la star box tenemos todos los perfumes en un diseño chiquitito en un formato chiquitito para que tú puedas escoger cuál es tu perfume favorito pero sin lugar a duda tenemos que apuestar por los perfumes naturales del r